A 35 días del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, que incluye 10 municipios en el estado Táchira, otros 10 en Zulia y 3 en Apure, Fede Cámara se anticipó un impacto negativo de la medida sobre el Producto Interno Bruto de hasta 2%, lo que agravaría el desempleo contractivo de la economía nacional. La organización asegura que hay una severa afección del comercio y la industria de la frontera, y que una vez que se restituye el tránsito normal de bienes y servicios se podrá medir el impacto. La previsión ensombrece las ya de por sí proyecciones negativas que manejan los analistas. Ecoanalítica sitúa el retroceso del PIB durante 2015 en hasta 8,6%, mientras que Ecométrica lo prevé en 5% y 7%. En cualquiera de los dos casos, el país acumulará dos años en recesión. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.